¡Esto es show! Pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo hoy, hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar, a menos que él no quiera Y la sangre me quemaba la piel, corriendo por mis venas Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo no llenó de estrellas, con tus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Tanto tiempo hoy, hoy la vi pasar Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo y sabroso sabroso kiko rodríguez señor aquí en el tieto el show kiko kiko esa es ese tema ese tema de qué año ese tema que producción de ese tema ese tema fue 2000 de 2002 2002 2002 2002 eso fue como la cuarta producción por la quinta producción en esa producción hay unos cuantos temas más duro que sonaron bien duro eso lo están pidiendo la gente ahora mismo me estaban pidiendo ese tema aquí la gente que están tomando en su casita y tranquilo el público que sigue el tieto hecho un público de bebés romo de vino y todas están ahí tomando su casita tranquilo de la esa para allá de una vez porque está la misma producción ahí vamos allá la gente que están gozando aquí con la ropa puesta en el tieto el show con kiko rodríguez déjalo para allá vamos a beber y hoy se ve borracho y loco no importa estoy bebiendo por esa mujer me ha destrozado todo mi querer y se ha burlado de mi corazón no tengo amor como dice ella se fue ella se fue me abandonó y destrozó mi corazón ella se fue me abandonó y destrozó mi corazón Que me llamen vagabundo, borracho y loco, no importa, vamos a beber rojo Ay, hermoso, traiga licor, ay, para olvidar, es que me siento yo tan mal Que creo que voy a morir, es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mí, es que no quiero yo creer Que esto me pase a mí, díselo, ve Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ay, hermoso, que me llamen vagabundo, borracho y loco, no importa, vamos a beber rojo Esta noche, y mi guitarra llora conmigo, lágrimas de hombre enamorado Oye como suena, suena de bonito, borracho y loco Con sentimiento del alma Oye, loco, no importa, vamos a beber, es que no quiero yo, no importa, vamos a beber, 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 no La noche voy a beber Ay, hasta morir Es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mí Es que no quiero yo creer Oye, como dice Que esto me esté pasando a mí Es que no quiero yo creer Que esto me pase a mí otra vez Dice, no, ve Ella se fue Ay, ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Sabroso Sabroso, sabroso Kiko Rodríguez En el Tietuve Show Señores Un artista 1A Aquí no hay Aquí no hay perdedera Bien afinado Eso está afinado y pico Ahí Kiko Bien La banda aquí con ítida Sí, sí Kiko Se va a elegir Se van a elegir Ahora Ya en abril El 7 de abril El 7 de ahora Del mes próximo Sí Vamos a Miami Los Ángeles, California Bien Y luego vamos a New York Vamos a estar en New York también Bueno, toda la gente de por ahí La gente de Miami Vamos a estar ahí Desde el día 7 Los Ángeles, California Nueva York Sí Vamos a estar por ahí North Carolina Atento la gente New Orleans Todo eso vamos a estar por ahí arriba Una gira larga Sí, sí Bien larga Con Dios delante vamos a estar por ahí A ver lo que usted recoge Qué bueno No, Kiko Usted es uno de los que siempre se mantiene ahí Tocando actividades Haciendo shows Conciertos De eso estamos Estamos bien claros de eso Porque siempre Lo sigo y siempre veo que está Si le damos las gracias a Dios siempre Porque nos da la oportunidad De seguir trabajando Y de seguir haciendo cosas buenas Y cosas nuevas Para el público Que siempre nos ha seguido Estuvimos recientemente en Europa Ahora también de gira Y nos fue muy bien Gracias a Dios por allá Y nada Trabajando fuertemente Como Dios manda Eso es así Eso es así Eso es así Dios premia a los hijos buenos Y usted es bueno Eso no hay duda Y que usted es bueno ahí Mira aquí me está pidiendo Que dile a Kiko Por favor que haga el homenaje al jibarito ¿Homenaje? ¿Te lo hizo un homenaje al jibarito? Sí, yo tengo un homenaje al jibarito Sí, aquí la gente Ya que la gente está pidiendo de todo aquí Ahí está Francia Marta Desde Albany, New York Hola, así que la gente de New York También esperen por allá A Kiko Toda esa zona este Y la costa oeste también De los Estados Unidos Esperen a Kiko por allá En abrir Una gira bien extensa Por allá que tendrá Kiko Así que Mi gente Vamos a apoyar Vamos a apoyar Vamos Cuando te escuchas Que Kiko está por ahí Arranca pues ya Claro que sí Vamos a estar ayudándole Toda nuestra bachata Claro, ahí está la pequeñita Evelyn Díaz También en sintonía Anthony Cepeda La gente Hoy no hay muchos saludos Mi gente Hoy no hay muchos saludos Hoy arrancamos el show temprano Y así mismo vamos a terminar El show temprano Hoy Para que todos puedan disfrutar De la música de Kiko Rodríguez Que está hoy aquí en el tieto Y show Kiko Seguimos Seguimos Bueno, la gente está pidiendo Es que si nos llevamos Toda que va a tocar Que la gente está pidiendo Todas las canciones Ya me están pidiendo El verde De tus ojos Está pidiendo Bandida Están pidiendo Es Mira y le manda Saludos Mi hermano Sammy Paredes Que está por ahí Samuel Está ahí en sintonía Le manda saludo Mi salud Mi respeto Para ese gran maestro ¿Verdad? Sí, sí Ese equipo Ahí Seguimos con música Nos fuimos entonces Con el Popurrí de Gibarito Dejale para allá Con el Popurrí ahí La gente que está pidiendo Dice así maestro Esto se lo voy a dedicar Con todo el cariño A mi hermano Sencio López Que yo sé que lo está viendo Ahora mismo Y a todos los muchachos Allá en Pensamboy A Nargo A toda la familia Ferreira Completa El saludito especial Para ellos Dice así maestro Oye Con sentimientos Del alma Una noche se sentó a mi mesa Y entre copas le di todo mi amor Transcurrieron Solo dos semanas Tras las cuales mi vida se llevó Desde entonces los hilos de mi llanto Entretenen la cruce de mi dolor Nadie sabe que mis penas son tan grandes Que me doblan el corazón Más yo sé que no estás en mis manos El aliviar mi desventura Si un amor nació de una cerveza Otra cerveza beberé para olvidar Y un amor que se sirve en una mesa Entre espumas se debe sepultar El aliviar mi desventura Que dulce encanto tiene su recuerdo Mercedida Adorada, florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo Allá muy lejos una tarde Donde crecen los palmares Cerquita de Mayer Y allí nació nuestro querer Con ilusión como ya fue Pero no sé por qué la flor Se marchó y murió Llamándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di Le di el alma interazó a ella Porque la amaba con amor puro Pero se fue, lo que es querer, lo que es sufrir Oye, lo que es sufrir Oye, como dice, si ser pobre es malo Que me castigue mi Dios Porque tengo un corazón noble para amar y eso me basta Para decirle a esa bandida Que lo chelito no es todo, que hay que tener sentimiento de alma Oye, como dice Dicen que con mi amor te mancharía Porque es un crimen la pobreza mía Que con mi cariño si lo quieres Y un noble corazón que por ti muere Te juro no dejarte y siempre verte Yo seré tu compañero hasta la muerte Si todo lo que tuve fue mi vida Tu cariño Porque robarme quieren la fe del corazón Si sabes que soy pobre Así yo lo has querido Porque robarme quieren la fe del corazón Tu nombre llevo escrito Con sangre de mis pena Y yo la llevo dentro Aquí en mi corazón Suena de consentimiento del alma Hombre, guitarra mía Óyelo ahí Oye, como dice, este pedacito Vamos a recortar aquella humilde casita donde nacimos Donde crecimos, no importa donde esté Son recuerdos imposibles de nuestra memoria Oye, como dice Hoy pasé con tristeza Por donde era mi casa Aquel hogar que un día Fue toda mi ilusión Sollozando mi alma Se extravió en la distancia Mi corazón a gritos En vano te llamó Quise ir a tu encuentro A implorarte de inocos Pues descubrí con pena Que lo nuestro acabó Con inmensa amargura Continua en mi camino Y en vez de maldecirte Le puse esta oración Oh Dios omnipotente Tú que todo lo puede Y aunque en su última instancia Dale tu bendición Y aunque sea lo más mal Que existe en este mundo Le suplico Dios mío Protege la señora Si señor Wow, demasiada calidad Kiko Mira yo no estoy bebiendo No estoy tomando Pero yo voy a tener que darme un traguito Ahora Vamos a tener que beber un traguito Eso está demasiado duro Demasiado demasiado duro Ese popurrí ahí Homenaje a Odilio González El jibarito de la Una leyenda Una leyenda De la bachata Si, si Ese es un gran icono ya De Puerto Rico El jibarito de la Es Odilio González ¿Eh? El medio tomando ahí Muchachos Un puerto Un puerto Un puerto El medio está encendido ya El da tomando hace rato ya Como no hace su refresquito Mira aquí me están pidiendo Me está diciendo la gente Que para contrataciones Donde se puede comunicar Pero los teléfonos Están en pantalla Ahí Ahí está En pantalla Ahí mira Ahí está Comunicarse con nuestro manager Con Junior Si Que es el hombre Que está encargado Del booking De Kiko Rodríguez Junior Music Ahí están los números En pantalla Los números están ahí En los Estados Unidos Pueden comunicarse Con DJ Henry En Miami Con Chino ¿Verdad? Ahí también está El número de DJ Henry Ahí el 6 Allá en Estados Unidos El 6 4 6 2 28 89 87 Así que ya te saben Que Kiko se va El día 7 Para Estados Unidos Si hay alguna fe Así que hay alguna Ahí por un vacante Llame ahora A ver si hay También aquí En República Dominicana Es el 809 975 7771 Aquí en Miami Se puede comunicar Con Chino Que El Chino El Chino Sí que está Encargado también Del booking allá Sí Y toda la gente Que llame Que estamos La fecha que hay Libre Que la vayan llenando Me dicen que hay Algunos martes Todavía que están por ahí Queda un martes vacío todavía Señora está gozando Con la ropa puesta Aquí música de calidad Con Kiko Rodríguez Tremenda banda Que tiene Kiko Muy bien Suena demasiado bien Y la gente La gente le gusta Ahí está Daurin Requinto Dice Nano anoche Estábamos compartiendo En el estudio Con Memín Viendo el tieto show Memín está ahí Está ahí El maestro Memo Para ese gran maestro Mi hermano Memín Sí Es un gran músico Gran hermano De verdad Saludo especial Si está viendo El tieto show Saludo Memo Un abrazo Mi hermano Se le quiere de gratis Ahí está Joséito Pérez También dice Este programa No lo supera Nada ni nadie Es lo mejor Que ha pasado por ahí Gracias mi hermano Gracias Y hay que darle las gracias A artistas como Kiko Rodríguez Que toman su tiempo Para venir A este programa Muchísimas gracias Kiko Nuevamente No me voy a cansar De darle las gracias A usted Y a todo su equipo Por venir aquí A A A ponerlo a gozar A nosotros Sí Eso Te viene De allá De Vardesio Como dicen Para el sur Ahí está Jacobo Miranda Gutiérrez También en sintonía Lourdes Alvarado La Bori Mira Kiko Hablando un poquito Ya de la historia Suya De Kiko Sabes que yo estuve leyendo Que Kiko Kiko Rodríguez Usted Usted cantaba en la iglesia ¿Verdad? Sí, sí Empezamos los coros De la iglesia Junto a Zacarías Ferreira ¿Cómo Zacarías también? Sí, claro R Quinto Loco Que era Uno de los muchachos Que ejecutaba mi guitarra Mi hermano Robert Bueno Empezamos un grupo Teníamos Empezamos En la iglesia De la localidad Nosotros De Canca Riva Sí De ahí salimos nosotros Y empezamos entonces A formar el grupo de bachata ¿Cómo se llamaba Ese grupo de bachata? Se llamaba Los modernos De la mano Los modernos Bien Historia Esa historia Señores Pero Kiko arrancó Mucha gente que no sabe Que Kiko arrancó Fue percusión También Tocando Y cantaba también Las dos cosas Y también guitarra Y guitarra también Sí Qué bueno Qué bueno Ahí para la gente Que no sabían Ese dato De Kiko Rodríguez Ya yo lo saben Ahí está Dio Hilario Está en sintonía De los míos El DJ Mosquito Se llama De los míos Dio Hilario Kiko ¿Por qué acá los DJ Se ponen unos nombres Como raros Rarísimo Anoche había un DJ DJ Misterio Dique DJ DJ Becerro Hay otro que se llama DJ Becerro Por ahí Que es ese fiel Seguido De los muchachos De Liz Pejado Sí Hay compañeros De Terry Town Sí, sí Saludos para todos ellos Ahí está Rosa del Valle También como me dice Ese tipo La mete a la bachata Bien Saludos para Kiko Kiko La gente loco con usted Gracias, gracias Sí De verdad contento aquí De verdad De compartir con ustedes De nada De verdad Gracias, gracias Y con todo ese público Que siempre lo siga a ustedes también Sí, mucha gente Ahí vamos a mandar un saludo A Ambiori Sánchez Que está en sintonía A Ambiori Sánchez Y Alexander Sánchez Alexander Sí, ese es de lo mío personal Sí, compadre Aquí me dicen Y que mira ya que tal Y ya que tocó El verde de tus ojos No, todavía Estamos arrancando Estamos empezando el programa Ahora Pero empezamos Sí, sí Saludos para Andrés Núñez Sin límite Que está por ahí Señor Andrés Núñez Tremendo altista Está ahí en sintonía También Jeffrey Domínguez Andrés Núñez Un gran, gran bachatero También De verdad De salud especial para él Sí Mira, saludos para todos los tietistas Yo sé que hoy No voy a poder mandarle Muchos saludos A muchas personas No voy a poder mandarles Saludos a todos Pero saludos para todos Los tietistas Y todo lo que son La gente mía Todos son míos Y si hay una gente Que son nuevo aquí Que nos han unido a la página Únese ahora mismo A la página Imperio Nano Music Para que reciba su notificación De lunes a viernes Que estamos transmitiendo en vivo También me puedes seguir en Instagram Ahí están los contactos También de Kiko Las redes sociales De Kiko Rodríguez Kiko Dígalo usted mismo ahí Kiko Rodríguez Red ¿Verdad? Kiko Rodríguez Red Tú ahí Instagram Todo ahí Facebook Instagram Todo Vamos a seguir a Kiko Rodríguez En sus redes Señores Para que ustedes se enteren Ya de todo lo que estaba Aconteciendo con Kiko Rodríguez Todos los movimientos Dónde va a estar tocando Los temas nuevos Usted se entera todo por ahí Las redes Es Kiko Arroba Kiko Rodríguez RD Vamos a seguirlo allá Seguimos Kiko Sí Vamos a interpretar el tema nuevo Nano Que estamos trabajando Lo está pidiendo Para que la gente lo vaya escuchando Lo está pidiendo De tu amor Que ahorita no lo pidieron por ahí Sí Muy bueno Ese tema Arreglo de Camilo Arreglo de Camilo Sí Sí Mi hermano Camilo Duro duro Muy bueno Muy bueno Muchacho Tremendo El saludo Especialmente para ese gran músico Camilo Nuestro hermano Sí Vamos a seguir con esto Verdad Nano Déjale para allá Que todo es suyo Sí, sí maestro Todavía me quedan huellas de tu amor Mentiría si digo que te olvidé Y aunque ya ha pasado el tiempo Tú sigues viviendo en mí Tú sigues viviendo en mí Todavía no me acostumbro Saber que te perdí Y a Diosito yo le pido cada noche Que me ayude a controlar mi corazón Es que no resisto más El dolor que llevo dentro De tan solo imaginarte En los brazos de otro amor Se me pega una tristeza Y me olvido de quién soy No te viento si te digo que he llorado Que he pasado veinte noches sin dormir Esperando que regreses a mi cuerpo Que me digas que me amas Y que llame a perdonar Ese día nunca llega Y yo muriendo por ti Si supiera cómo me he puesto de flaco Estoy vagando por las calles sin control Comentando a mis amigos que aún te amas Que te pidan que regreses Y a piades de mi vida Que no olvides que yo fui tu gran amor No olvides que fui tu gran amor baby No hay inicio baby Oye como dice La tristeza se alojó en mi corazón Me persigue donde quiera que yo voy Ya no me deja vivir Porque solo pienso en ti Y me ciego si algún día Tú volverás por mí Y a Diosito yo le pido cada noche Que me ayude a controlar mi corazón Y que no necesito más El dolor que llevo dentro De tan solo imaginarte En los brazos de otro amor Se me pega una tristeza Y que no necesito más No te miento si te digo que he llorado Que he pasado veinte noches sin dormir Esperando que regreses a mi puerta Que me digas que me ha Y que ya me ha perdonado Ese día nunca llega Y yo muriendo por ti Si supiera como me he puesto de flaco Voy vagando por las calles sin control Comentando a mis amigos que aún te amo Que te pidan que regrese Que te apriades de mi vida Que no olvides que yo fui tu gran amor Que no olvides que yo fui tu gran amor No lo olvides a mí Yo no a mí Sabroso Eso es lo nuevo de Kiko Rodríguez, señores Huellas de tu amor Huellas de tu amor Sí, bueno, bueno, bueno La letra de quién son Esas letras son de Héctor Peña Ey, pero Héctor está duro Sí, Héctor, tremendo, tremendo Tremenda pluma Sí El saludo especial para ese gran compositor dominicano Héctor Peña Que tiene una pluma criminal Oh, pero tiene par de temas en el aire Ahora mismo duro, colocado Sí, sí, el tema de Joe Evera también Sí Te invito a ser infiel de Joe Evera Sí Duro, duro, duro Mira, tengo que decir algo a la gente ahí La gente que se me están enojando Porque yo no lo saludo, señores Comprendan, señores Demasiadas personas ¿Cómo yo puedo saludar? No lo puedo saludar a todos, señores Comprendan Sí, yo saludo a dos o tres personas Ahora mismo nosotros tenemos Son muchísima gente que están conectadas Imagina yo empezar a saludar a todos No terminamos No puede tocar las canciones que ustedes quieren escuchar Saludos Saludos a dos o tres Un saludo para todos Y ya está todo bien Es que ese saludo a dos o tres Kiko Se me enojan los otros Se me enojan todos Tienen que entender eso Mira Déjame mandar un saludito Entonces A Cecilio II Guitarra que está en sintonía también Saludos Cecilio Brenny Ve el duque también Dice que muy bien Que el tema está bien duro Ese tema lo pueden conseguir Ya está en toda la plataforma digital Sí, en toda la plataforma digital Ya YouTube Todo Pueden conseguir este tema ya Sí, sí Así que vamos Vamos a descargar el tema, señores Huellas de tu amor Lo nuevo de Kiko Rodríguez Ya estamos cocinando otro tema también Nano ya en el estudio también Ya que viene pronto Ah, porque usted no se duerme Eso es así Eso es así Eso es inmediatamente Saludo especial para Para el gran maestro que acaba de llegar Edilio Padre De un aplauso Bendición papi Mi respeto y cariño para usted Bendición papi Bendición papi Y aquí me dice Mira, mira Kiko La gente no se cansa de elogiar El elogiarle a usted Y de elogiar a la banda La gente aquí me está diciendo Que la banda suena como un CD Muy bien Y eso es de la banda completa Que va para los Estados Unidos Ah, ya lo saben Así que las mujeres Que vayan chequeando ahí Los tigres ya Bendición papi ¿Cómo está? Bien Mira, seguimos saludando Ahí está Estigual Peña Dice, así se hace Que no se para de producir El Kiko Que tira una detrás de la otra Así mismo Así mismo Sí, sí Saludos para Ana Peña Ureña Que está en sintonía Lely Cava Alba Borrador Y está en sintonía También Ahí está en sintonía Duberk y María Pacheco Dice ese belé de tus ojos Eso viene ahora Duelk y no te preocupes Duro Glaze Glaze Está en sintonía Pedro Alba también Saludo Pedro Alba Robert Gruyón Está por ahí en sintonía Tengo que darle Antes de que sigamos Aquí en música Desde el itinerario Y decirle a la gente Que mañana Estará por aquí Con nosotros Jacqueline Esteves Mañana por aquí Tremenda Tremenda intérprete Kiko Jacqueline Esteves Estará con nosotros Mañana aquí Mañana Jacqueline Esteves Muy buena Muy buena Una buena intérprete De nuestra música dominicana También Sí, sí Muy buena Muy buena Olga Collado Está por ahí Dice Kiko Es un duro Gracias, gracias La gente elogiando Kiko Demasiado bien Demasiado bien Alejandro Tejeda Está en sintonía Guillermo La González Saludos Guillermo La Desde Puerto Rico Está en sintonía Dio Hilario Martínez También Labor y Luz De Salvarado Está por ahí Ana Bautista Dice ese verde De tus ojos La gente con el verde Con el verde Con el verde Eso viene Eso viene Eso viene Eso viene No se desesperen Si tocamos el verde Se acaba el show Eso es para cerrar Ahí está el pollo El único Me está pidiendo Los papeles también Los papeles Sí, los papeles Oye, ese tema Es del maestro Edilio Sí, sí Nosotros hicimos una adaptación De hace mucho tiempo Y la gente lo aceptó Muy bien De verdad Gracias Pero bien Kiko Bien Lo vamos a compartir Ahorita también Lo vamos a compartir Con la gente Los papeles Les gusta mucho La gente Ese tema También Sí, sí Ahí está en sintonía También Alex Genao Dice que Kiko Es uno de sus bachateros Favoritos Buen bachatero Dice Alex Genao Robinson Liriano También dice Romo El tieto El mejor Está en sintonía También Ahí está Juan Guzmán Neno Guzmán En sintonía Neno Guzmán De lo humilde De allá De Habs De verdad Claro Claro que sí Hay mucha gente Allá en Nueva York Conectado Ahora Señores Pero vuelvo Y reitero Esperen A Kiko Rodríguez Ahora En abril Por allá Por New York En todo Estados Unidos La costa Este y la costa Oeste De todos Estados Unidos Estaremos ahí La gira Para darle Nuestra bachata A toda esa gente Sí Me está pidiendo Miguel Báez De famoso De la bachata TV Boston Allá en Boston Yo creo que tú Lo conoces Amigo de nosotros Me está diciendo Un momentito Contigo Un momentito Contigo Sí Por favor Podemos hacer La gente Está pidiendo El reportorio Entero Aquí Marcos Marcos López También está En sintonía Julio Paula Está por ahí Amarilis Cueva También en sintonía Emi Cedeño Saludos desde Pensilvania Dice Emi Cedeño Kelvin Ureña También dice Que es su bachatero Favorito Kiko Siempre ha sido Su bachatero Favorito Me dice Gracias Kelvin Jeremy Dalmas Y también En sintonía Y seguimos Con música Kiko Seguimos Bachateando Dice Si Maestro Con sentimiento No entiendo No entiendo Por qué Tú te fuiste De mi lado Entenderlo No he podido Si yo todo Te lo he dado No entiendo Por qué Me dejaste Abandonado A mí No hubo Motiv Si yo todo Te lo he dado Te di mi vida Y mi alma Entender Te di hasta La sangre De mis Evers Te di mi cuerpo Y toda Mi existencia De mí no queda Nada 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 Te di mi vida Y mi alma Entender Te di hasta La sangre De mis Evers Ay te di mi cuerpo Y toda Y toda mi existencia De mí no queda Nada 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 Ay no ¿Por qué me dejas así baby? Yo nunca te hice nada ¿Por qué? Tú tienes que darme una razón Porque te fuiste de mi lado Motivos en mí no hay Si yo todo te lo he dado Te llevaste todo de mi vida No dejaste nada Nada No Nada Creo que pagaré yo con la muerte No sea mala 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 Te llevaste todo de mi vida No dejaste nada Nada Quiero que pagaré yo con la muerte No sea mala 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 No sea mala No te ama Ay no mami No me dejes morir así baby ¿Cómo que dice ese mambo? Díselo 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 Con amor ¿Cómo que dice? Sé que no hubo motivos para ser yo abandonado Todavía no hay Todavía no hay Todavía no entiendo nada 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 Porque fui abandonado Te di mi vida Te di mi vida y mi mente Mami Díselo Díselo Y mí me enviérselo Ahi te di mi cuerpo Y toda mi existencia De mí no queda nada, 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 nada Nada, nada Ay, no queda nada Porque tú lo quisiste, baby You know me Encendido, Kiko Rodríguez en el tieto de show Señores, esto es una transmisión para la historia Así que graben, graben esto, graben esto No, pero Kiko tiene que volver Después de la gira, pues ya Después de su gira por Estados Unidos, Europa Nuevamente, después viene Kiko Me siento como en mi casa, Nano, de verdad Contento No, esto es su caso, usted sabe que es de nosotros Usted sabe que Y nosotros somos de usted también Usted sabe que eso es mutuo La gente en sintonía ahí, déjame ver que lo que dice la gente Déjame ver que lo que está diciendo la gente aquí La gente está por aquí, ahí está Yudi Luz Plasencia en sintonía Dice buenísimo Nos apoyaron fuertemente ahora en nuestra gira por allá por Europa Sí, pero está contento Le fue bien aquí, Kiko Muy bien Junio Lureña está en sintonía Robinson Liriano también Saludos para Alba Borrador y Vladimir Torre Está en sintonía La señora de Frometa está por ahí Dice vamos al mambo Domingo Yaito Vicente también Ahí está Lourdes Alvarado está por ahí Saludos para la otra Lourdes también Tietista de la mía Personal que está por ahí Dilsson Silva Radamel Lara en sintonía A dónde está Ahí está Fabi Bachatero desde Ecuador Saludos a la gente de Ecuador Allá también Gente de Ecuador Saludos especial Ecuador en Chile Yo quiero también enviar un saludito especialmente a unos amigos nuestros Que están en sintonía Que están compartiendo siempre Mi hermano Franklin Blanco Alex También el fútbol Como nosotros le decimos Que siempre están presentes De verdad Saludos especialmente para ellos Y los muchachos de Brooklyn Que no se me queden En la bodega De mi hermano musiquito Ahí están todos los muchachos compartiendo Yo sé que están viendo el tieto de show ahí Sí, sí Mi primo Gillo Mañanita Todos los muchachos que están por ahí Y de verdad contentos Qué bueno, qué bueno Mira, ahí está ¿Sabes quién está ahí, Kiko? Ahí está Chichi El primer guitarra de Romeo Santos Está por ahí Ah, Chichi Es loco como usted Sí, si no es mi cariño y respeto Y Chichi De verdad Siempre, siempre ese hombre Aunque sea una bachatita de la mía punta Sí, no, Chichi es loco Y le gusta Salud Mientras más viejas Más le gustan De la vieja guardia Chichi, no te apures Que vienen a esa hora Vienen a esa ahí Ahí está John Braulio Castillo también Cristino Familia Fabio D'Antonio En sintonía José Manuel está por ahí Dice bendiciones Aquí me están diciendo Nahuacoris Está en Chicago Está chequeando Ya desde Chicago Y le mando muchísimos saludos Kiko Dice Kiko Eres duro Dice Nahuacoris Desde Chicago Saludos Saludos Ahí seguimos saludando A Melina Ureña En sintonía Saludos Melina Isidoro Nacena El tío Saludos tío Come Jaima En sintonía también Sabiel Rivas Dice El grego Está viendo el show ¿Quién es el grego? El grego Es de lo suyo Kiko El grego El guirero Gregorio Ah porque está aquí Ah que El grego Que está viendo el show Que fue Sabiel Rivas Sabiel ¿Tú lo conoces Sabiel? Te manda saludos ahí No sé Saludos a Sabiel Saludos para Lilian Rivera También que está en sintonía Freddy Cruz César Quezada Saludos César Dele para acá César Miguel Ángel de Cid Está en sintonía también Ahí está Lourdes Vicente Saludos Lourdes Le mandamos saludos Lourdes No se me vayan a Lourdes Que mucha gente O yo No se me enoje Ahí está en sintonía también Divani García Saludos Divani También ese mío También Divani A Mauri Gutiérrez Está en sintonía A Mauri Gutiérrez De los míos De New York City Está ahí Claro Sí, mi hermano a Mauri Sí, sí Saludito especial para él Señores, vamos a compartir la transmisión Señores, compartan Vamos a compartir Que esto Se está poniendo bueno Se está poniendo muy bueno Así que compartan la transmisión Mi gente Para que esto llegue a más personas todavía También quiero mandar un saludito A mi hermano A mi amigo Tunti Batería Arturo Martínez Y los muchachos que están Siempre Son fieles contigo Esos son Dietistas a mil Eh, qué bien Qué bien Saludos muchachos Saludos Un abrazo Un abrazo Mira, ahí está mi hermano Andrés Rodríguez Desde Curazao Desde Aruba Perdón Desde Aruba Está Andrés Rodríguez Tremendo guitarrista Pero también a mi barbero Cuando yo voy allá Curaçao Es el que me recorta De lo mío Henry Saludos mi hermano En sintonía también está Juan González Insuperable Desde New Jersey Mucha gente de New Jersey En sintonía Félix M. Polanco Vuelvo y reitero Señores Que Kiko Rodríguez Se va el día 7 Para Estados Unidos Si usted necesita Una fecha Con Kiko Rodríguez Allá están Los números de contacto Allá en Estados Unidos Es el 646-228-8987 Y aquí en República Dominicana Pero cuando Kiko venga Usted Aparte de su fecha Con tiempo Cualquier cosa Puede ya Puede comunicarse con Junior Que Junior le vende La de allá también Es verdad Sí, claro Al 809-975 Para el 771 Ah, también Ah, puede comunicarse con Junior Y las redes sociales también Si usted Se dificulta Con los números De teléfono Ahí están las redes sociales Kiko Rodríguez Rd Rd Usted escribe por ahí Y lo va a encontrar Por ahí también Ahí está La Yosa Trinidad Está pidiendo El verde Tus ojos Viene Tú quieres que se acabe Ya el programa Espérate ya Dice nano Que si cantamos El verde Se acaba el programa Eso puede cerrar Es el himno Eso puede cerrar Mira, ahí está José Gómez Mister Emoción Desde Miami En sintonía también Saludos a José Gómez Mister Emoción Érico Laguira Serrano También en sintonía Inicio Minaya Está por ahí Saludo, Inicio Edwin Aprego Está por ahí Ahora si nos fuimos Kiko ¿Con qué nos vamos Kiko? Nos vamos con este temita Que nosotros le robamos El maestro Edilio Sí Los papeles Los documentos Los papeles Claro que sí La gente allá en Estados Unidos Que necesita sus papeles Aquí le van los papeles Dale pa' allá Sí Dice así va a esto Los papeles Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Si mi timo sufrió Cómo es que el engaño duele Yo quiero 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 que el engaño duele Cómo es que el engaño duele Y si tú quieres jugar, debes comprar tu juguete Y si tú quieres jugar, debes comprar tu juguete De vivir en paz, por donde llegaste, vete De vivir en paz, por donde llegaste Que te vayas tú, hombre ¡Sabroso! ¡Eh! Ahí está el disco de Chichí Me dijo Chichí, eh, los papeles que me toco Por lo menos, niña bonita Me dijo Chichí que lo tocan Chichí, ahí están los papeles Coge su papel y ahí Ahí están los documentos Los documentos Mira, me siguen preguntando Que cómo lo pueden contratar a Kiko Señores, pero los números están en pantalla Y ya lo hemos dicho varias veces Ahí está en pantalla 6, 4, 6, 2, 28, 8, 9, 8, 7 Sí, eso allá en Estados Unidos Y aquí Con DJ y Jerry Claro, y 8, 0, 9, 9, 7, 5, 7, 7, 7, 1 Con Junior Con Junior No, Junior Lureña El que está ahí, no No vayan a llamar a Junior Lureña Que después lo meten en un lío Es con Junior Y uno que está aquí atrás A menos no hay allá atrás ¿Dónde está? Sí, el otro manager Sí, manager de Kiko Ahí lo pueden contactar también En las redes sociales Kiko Rodríguez RD Así que, si vuelve otra gente Se mete otra vez Y pregunta que cómo lo puede contactar Dígale que están en pantalla Los números ahí Que lo vea que están ahí Ahí abajo En amarillo Con negro Saludos para Ángel Almonte De Santana Que está en sintonía Elvis Durán También está por ahí Epidemia de Amor Está pidiendo El taladro Salazar Está en sintonía también Ahí está Anthony Guzmán Desde Howard Stone Nuestro hermano Anthony Guzmán Anthony Conducto Como le dicen los muchachos Y porque el tanto de conducto Ese hombre no hacía maldad Con el aire del agua No lo ponía a mil Y los muchachos frizándose El saludo de Anthony De verdad De corazón Que eres nuestro hermano Y pronto vamos a estar allá Sí Señores, voy a reiterar Que si usted nos ha unido A la página Imperio Nano Music Únase ahora mismo Para que reciba Su notificación De lunes a viernes Que estamos transmitiendo En vivo De lunes a viernes Con diferentes artistas Oye, está Kiko Rodríguez Aquí dando mambo Por un tubo Y complaciendo a su público Y pronto se va a decir Así que la gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Apoyar a Kiko Rodríguez También me pueden seguir En Instagram Pueden seguir como Imperio Nano No deje de darle like A la página Señores Dele like Para que no se pierda La transmisión Kiko seguimos 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 Viviendo Ya te olvidé Ya te olvidé Si Vagabundo y loco Ya lo tocaba Ya lo tocábamos Ya, verdad Si Nos vemos Ya te olvidé Ya te olvidé Suena Kiko Rodríguez Aquí en el quieto El show Sin vivir Ya te olvidé, no te quiero ver Y con mis amigos, volveré a beber Para que tú sepas, que no te necesito Yo tengo otro amor, que es mejor que tú Y ella está conmigo, y me quiere de verdad Yo tengo un muchachito, que me quiere que me ame Me acaricia y me mima, y me sabes comprender Por eso yo te digo, vete bien lejos, que ya no te quiero Yo tengo un muchachito, que me quiere que me ame Me acaricia y me mima, y me sabes comprender Por eso yo te digo, vete bien lejos, que ya no te quiero ver Ay que no te quiero ver, óyelo ahí Yo te quise muy No lo negaré, y por eso a ti Siempre me humillé, porque cuando uno quiere Y el amor le domina, pero me cansé De todas tus mentiras, de todas tus mentiras Por eso yo te dejé Y el amor le domina, y yo tengo un muchachito, que me quiere que me ame Me acaricia y me mima, y me sabes comprender Por eso yo te digo, vete bien lejos, que ya no te quiero ver No, y yo no te quiero ver Encendió Música buena por un tubo aquí Kiko Rodríguez en el tieto El show, señores, está gozando con la ropa puesta Dios me del brito, está por ahí Dice ese de los buenos, dice Dios me del brito Se está bebiendo, la gente Nada más me enseña aquí los vasitos Y de cerveza, de robo Se está bebiendo, me dice Chichique ¿Cómo se llama requinto? Salud para todos El maestro Freddy, se llama Freddy Freddy Camacho Muy bueno Y allá de los lados de Moca, Villatrina Eh, duro, duro, duro Saludo para María Martínez que está en sintonía Tietiza también Ahí está también en sintonía Yuno Lureña Eh, déjame ver Dice Chichique, está bebiendo Me dice Chichique, está bebiendo allá también Salud, salud Vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber Son ellos en sintonía también Ahí está Lely Cava Saludo Lely Señores, vamos a compartir la transmisión Compartan, compartan Que esto es Esto es, esto no se ve todos los días Señores Compartan la transmisión Compartan Para que lleguemos a más personas Bexy Abreu Está en sintonía Dice Bexy Eh, pregúntale que cuando viene para Tampa, Florida Vamos a estar por allá ahora Desde el día 7 Desde el día 7 Ustedes entran por Miami El día 7 Sí, vamos a entrar a Miami primero Eh, Los Ángeles Y luego a Nueva York Bueno, eh, Bexy Eh, sí, sí ¿Cómo va a llevar para allá a mí? Yo me voy a ir Aunque sea cargando Los, los, los instrumentos Así que nos vemos allá No vemos allá Eh, saludos para la Guira HD Que está en sintonía también La Guira HD San Juan Carlos Papi Que está ahí ¿Se fue para? Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Guira Sí Juan Carlos Guira La Guira HD Zayda Díaz También en sintonía Mira, eh, Kiko Yo quiero que usted me le mande un saludo Eh, usted Que sea usted A Tripitaka Catapitri Que está ahí En sintonía Tripitaka Catapitri Catapitri Saludo especialmente Tripitaka Catapitri Es un trabajo Bueno, fiel seguidor aquí Tripitaka Catapitri Yo tuve que aprendemos obligado ese nombre de tanto ya que lo mencionado ya me lo aprendí por lo que es difícil es lo mismo lo que pasa es que al revés catapitri de adelante para atrás pero tú sabes que él no le habla a la mamá de él son enemigos por el nombre de su mamá y esta baby la guira los muchachos de marino castellano que están allá en nueva york están chequeando la transmisión y las manos saludos a todos la gente para el maestro marino y los muchachos que están por ahí y dice baby la guira que usted es un artista baby y marino te va a botar marino activadores no me habló para marino que es mi hermano también marino que está ahí chequeando la transmisión también le manda saludos ahí marino castellano marino de los míos si mira son ellos otra vez me pide son ellos y que el canto de hacha kiko de hacha el canto de hacha va a seguir son ellos otra vez con el canto de hacha pero papito papito no toca hasta el canto de hacha tiene ocho meses viendo el canto de hacha y no hay ningún artista se lo ha podido tocar el canto de hacha yo no sé qué yo creo que es francisco y yo yo creo que de francisco y yo dice que toca un beso como un beso un beso un beso yo recibí un beso que me hizo sentir fue hermoso aquel momento ese no eso no puede ser un pedacito a él hicimos ahí mira ahí está saludo para christopher el vegazo dice que está el chapo guerrero de prince roy que está en sintonía están chequeando la transmisión también y le mandan saludos dice realmente para allá por los muchachos a raulito bongo dice el que usted es su artista favorito su bachetero favorito gracias gracias ya sí sí saludo para martín capellán suazo también que está en sintonía karina díaz colón saludo la chama en sintonía de saludos chama ahí está josé cerante también la mujer mandona está pidiendo de ir a mujer mandona es un tema yo no he escuchado eso es un tema suyo yo creo que te equivocaste de artista misión no se está por ahí dice de salud para joan tambora joan está pegado yo algo de carlito ya empiezan voy de mandos en paten son empates un y el salto hasta pegado joan cirilo guillén también está en sintonía es por aquí tanto los músicos chico ahí está los músicos de joker sarante también hay en sintonía para los muchachos que están chequeando la transmisión lo de romeo lo de prim roy lo de marino castellano están ahí todo mucho chequeando la transmisión a dudas para todos los colegas que están ahí viendo esta transmisión 66 seguimos chicos vamos a seguir con música hoy terminamos temprano mi gente de otra ahí para complacer la gente vamos a darle bandido entonces bien ese es el mío dale para allá nos fuimos con el chico rodríguez en el tieto el show es un malano recordarte enamorado de la persona equivocada de alguien que robó tu corazón fui junto que se muere sin su vez esperando tu regreso atrapado por tu seducción bátalo bátalo sin tu vida esto loco ay no te olvidas te buscaré a mí la pared maldita en tu juguete para que se muere sin lo duro va a ganarte por un mi amor a esperar con mi corazón tiene algo pendiente y ruchudo oye bandida ay yo te voy a castigar para que sepa que yo tengo los truco mami Ay tú bien sabes que el hombre que se enamora Es capaz de cualquier cosa y yo doy la vida por tu amor Fijo que se muere sin su beso, esperando tu regreso Atrapado con tu seducción Otro no, a tal una sin tu vida Es que el otro, ay no te olvidas Te busqué bandida, atraparé, ahorita te lo juro Pagaré de puro mi amor, esperaré bandida Tu corazón y el mío tienen algo, bendita y los dos Bendita y los dos Oye bandida Yo te voy a castigar para que sepas que yo se ve El sufrudo y el suimpa Oye como dice Y despreté enamorado de la bandida otra vez La que me pone a coger lucha Oye como suena con sentimientos Suena de bonitos reggae Mala no recordarte enamorado De la persona equivocada De alguien que robó tu corazón Sufrido que se muere sin tu sube Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otro no, otro no sin tu vida Ojo, ay no te olvidas Te buscaré bandida Te paré, te lo juro Pagaré de burro de amor Esperaré bandida, corazón Y al mío tienen algo Pendiente los dos Te atraparé mi bandida Mi bandida Uepa Bien, Kiko Rodríguez en el tieto de show Señores, está gozando con la ropa puesta aquí Aquí tengo una cuanta actividad de Kiko Rodríguez Por allá por Estados Unidos de United States Aquí está, mira, déjame ver Los clientes están llamando Me dicen aquí Kiko ya que están llamando Inmediatamente ya empezaron a llamar ahí a los números Eso es bueno Eso quiere decir que está llegando la vaina Ahí en Boston Estará Kiko Rodríguez por Boston Fort Myers, Jacksonville, Orlando Miami, North Carolina, Texas Los Ángeles Las Vegas, Arizona Ey, pero una gira fuerte Kiko Mira, mira Por ahí no toca mucho bachatero Yo no voy a tomar el atrevimiento de decir algo Si Que te interrumpo Aquellos artistas Que no creen que esto es una realidad Esto es una realidad El que no viene aquí Ya tú sabes que está quedado Sí, sí Esto es Yo tenía hambre Deseo, ansias de venir aquí Porque yo sé que esto es algo que se hace con el alma y el corazón Y ustedes son de los muchachos fajadores Siempre de la música Vienen de una dinastía tremenda Como es el maestro Edilio Paredes y todo Sí, sí Y de verdad Compartir con ustedes De verdad Esto es una realidad Nano, de verdad El que no quería creer Lo que venga El tiento echó Que esto es lo más duro que hay Gracias, Kiko Gracias, gracias No, y así Eso siempre lo decimos Tú sabes que La ventaja es Que es redes sociales Y ahora mismo El artista que no se pone Para las redes sociales Se queda atrás Es la plataforma más fuerte Que hay ahora mismo De todo Claro Eso es así Y por eso es que el tiento echó el número uno El número uno Y fuimos los pioneros Los pioneros Ahora hay muchísimos programas ya Que le están haciendo por ahí Y eso lo vemos muy bien Y queremos que subran muchísimo más programas Siempre lo digo Que subran mucho más programas No con la misma temática Pero sí que puedan llevar grupos Y que los artistas puedan difundir su música Y puedan tocar en vivo No como en la televisión Yo creo que ya la gente Se can... Yo voy ahora me voy a tomar el atrevimiento Yo y decir Que yo creo que la gente se cansó De poner programas de televisión Donde llevan grupos Y que la gente esté esperando Por ejemplo Kiko Rodríguez A ver su artista Kiko Rodríguez En tal programa en televisión Y que nada más vaya a tocar dos temas Eso como que la gente Como que le... La tarde entera Sí, la tarde entera Esperando Desde la 12 Y viene Kiko Rodríguez A las 4 y media Tocado tema Y se fue ya Y rápido huyendo Eso Yo creo que la gente se cansó de eso Y van a tener que ponerse la pila La televisión Van a tener que ponerse la pila con eso Es un atrevimiento mío decirlo Pero hay que decirle Porque es la verdad Y como usted dijo Kiko Es una realidad Ya estos programas de redes sociales Son una realidad Y el artista Que no se ponga para ir Al programa de redes sociales Se va a quedar atrás Se va a quedar atrás Y... Yo estoy aquí hoy Y ya voy a ir amarrando la otra vez Que no... No, ya, ya Eso tenemos que cuadrarlo Y mira, aquí me están diciendo Porque esto fue el chino Que mandó esto ahora mismo El chino El chino que mandó Y está diciendo Que ya la gente empezaron a llamar Están llamando a la gente A la gente que contacte con chino Allá en Miami Que van a estar por allá Del día 7 Ahí está los números Vamos a estar por ahí Encendido Sí, sí Seguimos saludando Ahí La transmisión en vivo Que se me descargó el teléfono A mí siempre se me descarga El teléfono Tengo ese problema Se me descargó el teléfono Espérate un teléfono Ahí con la transmisión Por favor Si no seguimos tocando Y saludo ahora Eh Kiko Tocamos otra Porque ya casi nos vamos Vamos allá Vamos allá No queda No queda un par de canciones más Y hay que complacer La gente que están ahí Es bueno que te toque Dos corridas Y si usted quiere Dos corridas También no hay problema Sí, dale para allá Dos rompebrazos De esas canciones Que son rompebrazos Dale para allá Kiko Rodríguez En el teatro El show Con cariño para Chichi Dice gran guitarrita Mi epidemia de amor Cayó sobre mí Cuando te besé Por primera vez Mi corazón Se quiso salir Al oírte decir Te quiero mi amor Y es lo más lindo Que puedes sentir Cuando una mujer Te dice que sí Es epidemia del amor Ay, es epidemia de amor Es epidemia del amor Es epidemia del amor No deja latir A mi corazón ¡Váyanlo! ¡Váyanlo! Estaba muy solo De pronto sentí Epidemia del amor Muy dentro de mí Y me recordé Cuando te besé Y todo mi cuerpo Vibro de placer Y en ese momento Quería tener Toda la hermosura De aquella mujer Es epidemia del amor Ay, es epidemia de amor Es epidemia del amor Es epidemia del amor No deja latir A mi corazón ¡Váyanlo! Y suena con sentimiento Del alma Y suena caballo ¡Váyanlo ahí! ¡Váyanlo ahí! ¡Váyanlo ahí! ¡Váyanlo ahí! Recuerda fui yo Quien te hizo el amor Que me hace vivir Por una razón De tenerte aquí Muy cerca de mí Y los tontitos Por siempre hasta el fin Epidemia del amor Ay, es epidemia de amor Epidemia del amor Ay, lo deja latir el corazón Epidemia del amor No deja latir A mi corazón ¡Váyanlo! ¡Suelta, hombre! Epidemia del amor Epidemia del amor ¡Uepa! Aquí me dicen Kiko Que el 29 de abril Estará Kiko En el rinconcito latino Allá en New Orleans Así que la gente De New Orleans El 29 de abril ¿Verdad? Eh, eh Los vemos por allá Con Kiko Rodríguez Freddy Sánchez Production Está ahí en sintonía ¡Dale para allá! Dice así, güey Sentimiento del alma Una bachatita con sentimiento del alma Nunca pude en la vida Otros ojos mirar Otros ojos mirar Que sin duda tenía El verdón del mar Solo con la mirada Desprendía pasión Y esa boca rojiza Reflega del amor Amor de mujer Ay, amor Ay, amor Si vieras mi corazón Como es que late por dentro Si vieras mi corazón Si lo he enamorado Ver Como es que late por dentro Es solo pensar en ti De amor Ya estoy casi muerto Y es por ti Y es por ti, mujer Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amorcito Que no me dejes Que muero de dolor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Oye, chichín Echale, ope Sentimiento, ope Oye, como suena Un sentimiento del alma Oye, ay, suena, ope Nunca podré olvidar Como te llegue a amar Y esa boca Y esa boca sensual Ey, gondelos Ay, gondelos Ay, mamá Ay, ay Ay, jale, ope Echale, ope Arrrr Cuidado Quidado kiko rodríguez en el tieto hecho bueno bueno encendido que comentan prevención una pregunta aquí yo no puedo dejar pasar eso por alto hay que preguntar lo que la gente yo tengo que servir de puente a lo que la gente está preguntando la gente me está preguntando demasiado demasiado comentario al mismo tiempo que si es verdad que sacaría ferreira tocaba segunda guitarra con usted no nosotros nosotros tocamos la iglesia junto ok pero nunca llegó a tocar en mi agrupación sacaría compartimos arreglos musicales compartimos temas también ya te olvide letra de sacaría ferreira sí pero nosotros nunca llegamos a tocar juntos en la agrupación pero siempre compartíamos desde muchachos siempre en la misma música y ustedes se crearon juntos todos ustedes se crearon juntos claro que sí sí de ahí mismo de canca arriba y la relación está bien claro claro sí muy bien gracias a dios nos llevamos muy bien lo que pasa que sacaría tiene siempre tiene su compromiso por ahí yo tengo mi compromiso donde sabe que casi no casi no coincidimos mucho en juntarnos pero sí una buena amistad de muchachos le deseo también lo mejor a él porque uno de los de los más grandes intérpretes que tienen la bachata dominicana también soy de verdad me siento contento de ser de ser su amigo y de poder compartir muchas cosas que vivimos juntos sería bonito eso pensar que ustedes cuando cuando tiene yo cuando jovencito claro soñaban con ser artista estrella y hoy en día ya que se ven que lo han logrado como es como como se siente equipo de a usted al ver ya que por ejemplo sacaría como tanto como usted ha logrado ya el éxito ha logrado llegar donde ustedes se imaginaban cuando fueron de verdad yo yo siempre le doy la gracia a dios porque yo siempre he estado confiado de dios de que de que si se hace la cosa bien y se hace la cosa con criterio yo creo que la cosa pueden llegar muy lejos y quizá la disciplina de nosotros también de sacaría que fue un muchacho muy fajador desde desde sus inicios trabajando fuertemente y y nosotros también con nuestra agrupación hemos logrado cosas que que de verdad no es para menos darle gracias a dios porque hemos tenido tantas cosas bonitas y muchas cosas desde que nosotros tenemos que darle a nuestro público también y de verdad por eso nos llena de mucha satisfacción de verdad contentísimo de con lo que ha sucedido con con mi carrera y de verdad siempre presto para darle lo mejor a mi público que bueno que bueno usted se lleva bien con todo con todos los bacheteros no hay claro que si no que nunca ha salido no tengo rivalidad con ninguno con mis hermanos nunca se ha escuchado un rumor de kiko rodriguez un show de un como un problema de kiko rodriguez eso que se inventan la gente nunca se ha escuchado nada siempre tiene una carrera intachable verdad gracias a dios hemos tratado de hacer las cosas bien y tú sabes agradeciendo siempre poniendo delante a nuestro dios que es el poseedor y dado de todo el que nos rige el que el que nosotros cuando salimos antes de salir de la casa siempre hacemos una oración nos recomendamos adiós para para que él él se el timón que nos lleve en todos los momentos con razón siempre sale la cosa bien porque es el que pone a dios y de primero ahí imagínese uno uno va como que ni se cubierto es el poseedor y dado de todo y dios que nos da el don para nosotros llevárselo al público y llevarlo a esa gente que siempre lo ha seguido y como no agradecerle a él si él es el que nos da todo qué bueno qué bueno que con una pregunta que siempre la hacen y yo tengo que hacer salud de que le hace falta aquí con el equipo ya usted ha conseguido usted tiene un repertorio de muchísimo tema ya pegado tema usted ha logrado prácticamente todo ya en la música que usted cree que le hace falta aquí con rodríguez ya por lograr bueno como te diría son él sabe que la música infinita no sé hay muchas cosas muchos caminos todavía porque usted cree que aún le falta mucho todavía falta mucha cosa por lograr por hacer y yo creo que con el apoyo que uno recibe desde y la amabilidad desde el público de la gente que siempre desde aquel verde tus ojos ya 21 años ya de carrera 22 años de carrera nos dan esa fuerza yo creo que hay muchas cosas todavía por lograr que bueno que bueno seguimos con música kiko vamos fuimos con uno con un tema más y no vamos a comerciales para que lleguemos enseguida para atrás no te creen o lo hacemos completo y lo comercial retiramos final como usted quiera lo hacemos no fuimos ya con este tema ya no el verde tus ojos vamos no el verde nos vamos a dejar el verde para después de los comerciales usted quiera si está bien vale para allá kiko rodigas aquí en el tieto con amor y sentimiento con amor y sentimiento Dulce mujer de mi vida, gracias a mi Dios que te tengo Con gran dulzura este día, a darte caricias en vos Son tus ojos dos luceros, que me dan la dulce calma Junto a todas mis caricias, y de entregar de mi alma Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Este migrano homenaje, a ti buena Compañera, tú te has ganado la gloria, y de mí el alma entera Si me falta en esta vida, mamí chula, donde tú has sido mi reina Esta vida, es la vida mala mía, sin ti no vale la pena Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré en la otra vida, y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida, yo te amaré en la otra vida Voy a la muerte, voy a la muerte Nunca renunciaré en la otra vida, yo te amaré en la otra vida, yo te amaré en la otra vida Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida, yo te amaré en la otra vida, yo te amaré en la otra vida, yo te amaré en la otra vida Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Encendido, 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 Kiko Rodríguez en el tieto, el show, Kiko hay problema ¿Cómo no? ¿Qué pasó? Porque es que esto tiene un reportaje muy amplio y la gente se está quejando aquí de que el disco Necesitan escuchar el disco de él, no sé, eso está a disponibilidad de usted ¿Cuál, cuál que quiere? Si usted quiere tocarlo, es porque faltan ahí todavía, falta un reguero esté más pegado No, es que si no llevamos a la gente hay que tocarlo todo, o sea, si no hayamos de ellos ¿Usted cree que se pueden tocar por lo menos tres canciones más o cuatro canciones más? No hay problema, usted cree que estamos aquí Pues vamos a tocar otra y nos vamos a comercial y bajamos con las otras canciones ¿Cuál fue el momento? De lo que usted quiera, de esa corta vena de Kiko, de esa dura de dura, ¿cuál es? ¿Cuál es? Solo la pobreza Solo la pobreza ya lo tocamos ya Ya lo tocaron ya Sí, ya lo tocamos solo la pobreza No lo esperaba de ti también No lo esperaba de ti no lo hemos tocado Vamos a ver, vamos a ver Ay, Dios mío, ay, Dios mío, se está viviendo Romo ahí, se está viviendo Romo a la gente en su casa Kiko Rodríguez en el Tieto de Show Kiko Rodríguez en el Tieto Me acordé de tu traición y mi copa hasta el fondo quedó Te juro que era en serio aquel amor que yo te daba No me trates de engañar, ya no fingas que por mí puedes llorar Tus lágrimas están de más Hoy yo lo siento, ya no he vuelto atrás Lo esperaba de ti que me hiciera sufrir, que me pudiera engañar Así es, no voy a llorar Te di mi corazón, pero una espada jamás en mi interior Pero voy a vivir sin ti aunque me duela Mis recuerdos sacaré de mi cabeza Y aquel engaño siempre llevarás en tu conciencia Y aquel engaño siempre llevarás en tu conciencia Sentimiento del alma, hombre ¿Cómo te dice? ¡Gracias! 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 Fuiste lo que más amé en este mundo Pero yo te olvidaré, te lo juro Y me buscaré un amor que me comprenda Que me dé su corazón y que me quiera Que me borre las heridas que me dejaste Y hoy te digo que no puedo perdonarte Como dice, no lo esperaba de ti que me hiciera sufrir Que me pudiera engañar Así es, no voy a llorar Te di mi corazón, pero una espada jamás en mi interior Pero voy a vivir sin ti aunque me duela Sus recuerdos sacaré de mi cabeza Y aquel engaño siempre llevarás en tu conciencia Y aquel engaño siempre llevarás en tu conciencia ¡Gracias! ¡Eso es lo que yo digo! Mucha gente me dice Esa canción yo lo estaba pillando Desde que empezó el programa Y mira ahora como lo vienen a tocar Complacido ¿Cómo lo vieron? Conplacido Siéntese complacido con su canción Complacido Núñez mira tengo que recordar a la gente que este sábado ya que está mi papá aquí este sábado se presenta edilo paredes y nelson para el domingo el domingo y edilo paredes ahí en luna lounge el mejor ambiente de aquí de santo domingo norte edilo paredes los hermanos paredes ahí en luna lounge que con agua comerciales no fuimos o lo terminamos todos y tiramos los comerciales del final ya para no para no para no pararnos nos fuimos con el de tus ojos entonces tiene lo comerciales de final está bien del pa ya dice así muestra y y y y y y Rodríguez, Ullera, y Echariope, 1995, una bella chica con sentimiento del alma. Ese verde de tus ojos, mamá, que en el mundo no aparece ahí, Dios. Ese verde de tus ojos, mamá, que en el mundo no aparece ahí, Dios. Cuando tú miras los ojos, mamá, te juro yo tu promedio, Dios. Ay, mi hija, ven, ven, te quiero ver ahí, sí, ven, te quiero ver ahí, Dios. Ven, te quiero ver ahí, sí, ay, yo lloro ahí, mami, yo. Música El verde de tus ojos, mamá, solo el horrible alma, ese verde de tus ojos, mamá. Solo el horrible alma, y mi vida se refleja, y así me inspira a cantar, ay, Dios. Ay, macho, venga, ven, ven, te quiero ver ahí, sí, ven, te quiero ver ahí, Dios. Ven, te quiero ver ahí, sí, ay, yo lloro ahí, mami, yo. Música Esos labios no aparecen en todas partes, mami, sabe que no, sabe que no. Música 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 De verdad, gracias a usted, Kiko, de verdad, que muchísimas gracias, y usted sabe que aquí estamos, la puerta está abierta aquí para lo que sea. Gracias, gracias, el señor le bendice, de verdad, desde hoy, vamos a amarrarlo, para cuando vamos a volver otra vez. No, ya está más raro, ya está más raro, ya está más raro. Dos horas de música, aunque parecen pocas, pero yo no la sentí a dos horas, porque es música buena, y se tocó dos horas, señores, de 8 a 10. Empezamos temprano, muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía, como siempre, ahí en el Tieto Show, recuerden que mañana tenemos transmisión en vivo con Jacqueline Estevez, y el viernes los hermanos paredes nuevamente, como siempre. Aquí Kiko, muchísimas gracias nuevamente a los muchachos también, y se me cuidan por ahí, por el camino yo. Gracias, gracias a mí. Gracias a mi gente, gracias a mi gente, nos vemos, recuerden, hagan bien, y no miren a quién. Bye, bye, mañana nos vemos.